Listo Angelina Uno, dos, tres Corremos Angelina Corre, corre, corre Muy bien, sigue corriendo, más rápido Perfecto Angelina, todo lo estás haciendo bien Muy bien, manos arriba, perfecto Ha corrido bien, has hecho todo bien Arriba, eso Manito está hacia afuera porque tiene energía en tu cara Pasa afuera, vas hacia los contados Ahí está perfecto Muy bien Angelina Perfecto Muy bien Muy bien Un poquito a la derecha, baja tu mano derecha hasta el hombro Ahí, ahí un poquito más Ahí mantengo Muy bien, mantengo así Perfecto Todo lo haces bien Estamos orgullosos Muy bien, si estás cerca al piso ya sabes Trenadito hasta los hombros y vas frenando poco a poco Y corre, como bajándose de la combi Perfecto Excelente Angelina